Sabéis el niño de la Nintendo 64 Yo, yo, ahora mismo soy yo Me han llegado cosas Hola y muy buenos días Ante todo me vais a perdonar estas pintas piscineras que me llevo, vale Pero me han llegado, ya me ha llegado el pedido de Sephora que estaba esperando Ayer me llegó el de Maquillalia Lo he estado comentando por Insta Stories Y ha sido como, voy a grabar ya, ya Para que no se me quede nada en el tintero que quiero sacarlo todo Quiero enseñaros lo que he comprado Bueno, estos dos pedidos han sido enfocados a lo que es el cuidado facial Vale, porque me voy concienciando cada vez más que hay que cuidar muy bien la piel Ya no solo por tema estético Sino para prevenir pues un envejecimiento prematuro Unos daños prematuros a la piel Y yo pues ya me voy haciendo vieja Me voy acercando a los 30 El caso que primero os voy a enseñar lo que me ha llegado desde Maquillalia Y si os digo que no encuentro el bisturí, no se que he hecho con él Ahora por mis narices que no voy a usar tijeras Me lo hago la leche Bueno, si no habéis pedido nunca Maquillalia Más o menos os llegan las cosas envueltas en este plástico de burbujas Que es súper grueso Y me han llegado los ositos pegados Aquí Ah no, los han pegado para que no se pierdan Y está, hombre Bueno, pues que sepáis que Maquillalia también nos da de comer Y eso es bien, eso es muy bien Está grabando esto No llevo 5 minutos He pedido estos 4 productos a Maquillalia y os voy a enseñar lo que son Mi prioridad más absoluta ha sido este serum de cafeína de The Ordinary Vale Que iba buscando algo para la zona de la ojera Iba buscando algo para la zona de la ojera Porque cada vez se me van marcando más Cada vez son más oscuras Y me preocupa Sinceramente me preocupa Porque por mucho que duerma, por mucho que descanse Se me marcan La última cosa que he probado Y que me viene bastante bien Al menos de forma puntual Son los parches de Sephora Pero los de Perla Y eso está muy guay De hecho lo comento en el último vídeo de productos terminados Lo que no sé es Si lo subiré antes o después que esté Todavía no os lo puedo decir Porque no sé que me va a producir más No, lo subiré después Probablemente Esto me urge un poco más Que lo veáis Pues estuve mirando por Maquillalia Porque había oído muy buenas cosas de esta marca Y miré para lo que es el cuidado de ojos Y vi que solo estaba este producto Y miré en la descripción Y vi que era precisamente para corregir La hiperpigmentación de las ojeras Para reducir un poco las líneas de expresión Del contorno de ojos Para iluminar la zona Y dije Mío, para mí Así que yo de momento me he fiado De la descripción que pone en Maquillalia Que sirve para esto Para lo que yo quería que sirviese Así que yo también tengo puestas mis esperanzas en esto A ver si podemos conseguir poco a poco Ir reduciendo los ojerones que me gasto, ¿sabes? Y otra cosa de The Ordinary que me he cogido Es este hidratante Que es, si no recuerdo mal De ácido hialurónico De ácido hialurónico Y también he oído cosas muy guays Y de que va muy bien para las pieles grasas Y yo sabéis que tengo la piel grasa Así que como he tenido que renovar hidratante Antes de comprarme la de repavar Que son 15 eurazos Y que sí, me gusta Y me parece que los merece Esto han sido Ya tengo la factura ahí 5,80 Y si me puede hacer un efecto parecido La diferencia de precio es notable Entiéndeme Vamos a darle un tiento Luego una cosa que me he cogido Es esta mascarilla De Pilaten Que es la máscara negra Que ofertan en Facebook Y en todas partes Y que parece ser Que te saca el alma de dentro Voy a probarla Porque cuando me pongo Las tiras de los poros Normalmente no solo me las pongo En la nariz Me la pongo también en la barbilla Y si quiero hacer ya gasto Me la suelo poner también Por las mejillas Y por la frente Porque tengo un montón De puntos negros O sea Pero un montón Son chiquititos Pero matones Están ahí Y otra mujer en Instagram Bexlector También la he probado Le pregunté Digo Oye funciona bien Porque probó uno de los sobrecitos Estos monodosis Que tiene Maquillalia Y pues eso Le pregunté Que si le iba bien Que si limpiaba tal Digo Te arranca Te arranca el alma Me dice Un poco Pero merece la pena Me la voy a comprar Y yo en vez de comprarme El sobre monodosis Pues he ido a lo grande Y ya me he cogido El bote entero De 60 gramos Porque si Y como todavía no llegaba A los gastos de envío gratis Dije Jue Y que me cojo Y me acordé Que Luna Cantor También os dejaré El enlace a su Youtube abajo Tiene un labial de Elea Splash Que se llama Ria Y que me encanta También un labial verde Que raro Sarai Un labial verde Tú Que te guste Y ya que yo Le cree las ansias De comprarse Nagini Y se lo acabo comprando Yo me he comprado Ria Luna Es tu culpa Que lo sepas Los labiales De Elea Splash Tienen una textura Bastante espesa Y Ria Es de este color Si mi cámara Decide enfocarse En el labial Hola Y aquí está Pues es un color Verdoso Con reflejos dorados Que me gusta No me enfoques la cara Que me gusta un montón Y la verdad es que Está muy Muy guay A probarlo en la mano Este Oh dios mio Igual que Nagini Huele como a A que huele Como a crema O algo Este me huele mentolado Es igual Espeso Porque son una textura Bastante espesa Y ese es el color Que queda Guay chaval Que bonito Con que me voy a poner Esto no lo se Muerte Pero es precioso Ay Me muero Y bueno Esto ha sido todo Por parte de Maquillalia Y ahora voy Con Sephora Es la primera vez Que pido a Sephora Online Abre fácil Antes de Terminar de abrir la caja Cuando hice el pedido Te dicen Que de que color Quieres El envoltorio El papel No se El caso es que yo Elegí un azul Y de hecho Aquí Vale Veis el puntito azul Que supuestamente Indica El color del envoltorio Que va dentro No se Ya digo Es la primera vez Que pido a Sephora Online Y no se Muy bien Como va esto Pues o yo Soy muy idiota O me han mandado La caja estándar En vez de la azul Yo quería la azul Cabrones Me habéis estafado Efectivamente Me han mandado La caja estándar Fui Bueno Lo que viene dentro Es Tal que Esto Vale Que como podéis ver Pues son mascarillas Y un bote gordo Vale Antes de enseñaros Lo que me he comprado Cosas a comentar No me viene ninguna factura Dentro He tenido que mirar El pedido En la web No me han puesto La caja que yo quería Detalles menores Pero que quieras que no A lo mejor yo que se Se quedaron sin azules A mi que me cuentas Vale Y pues en una caja Te lo tienen que mandar Detalles menores Pero Me Pero luego en la web Pone Que Por cada pedido Te dan tres muestras Gratis Las mías No han venido No sé por qué es esto Pero no me han puesto Las muestras Tenía ilusión Por descubrir Que me iba a tocar Pero ha sido como Puff Un poco planchazo En ese aspecto Pero bueno El caso He cogido Mascarillas Dos de las que he cogido Son las que comentaba Antes de los parches De perla Para ojos Son estos Vale Y ahí ya digo Que a mi me han funcionado Bastante bien Si que he notado Si que he notado Resultado Y me gustan Y me he vuelto a coger dos Luego de mascarillas Para la cara Me he cogido dos De las de té verde Porque me funcionan Bastante bien Y me refrescan Mucho la cara Y eso Me gusta Y más ahora en verano Que hace un calor de muerte Y he decidido Probar las mascarillas Estas de labios No se muy bien Como irán Vale Pero Yo las he cogido Por probar Esta es de rosa Y esta es de Como se llama esto Carité A ver que tal Es que últimamente Tengo los labios Un poco mas secos Y he decidido Pues eso Darles un tiempo Y luego Por probar Algo de Tony Molly He comprado Dos iguales Las iban regalando Por pares Estas son Digamos La versión Del panda stick Este Para desinflar La zona De la bolsa De los ojos Pero en mascarilla O sea Entre comillas De acción rápida O acción plaza O lo que sea El caso Que es lo mismo Pero en mascarilla Punto Se acabó Y eso son igual Parches Y por lo visto Por lo que veo Son parches Que cubren Todo el ojo Voy a ser como un pirata Pero doble Pues eso He decidido Pues probarlos A ver que tal A ver si funcionan Por probar No pasa nada Y luego Mi objetivo Realmente principal De la compra A Sephora Era esto Aquí Es un exfoliante Facial A base de azúcar Moreno De la marca Skin Skinfood Y me gustó Porque Me dieron Una muestra En tienda De esto Un sobrecito Que igual Lo saco En el vídeo De los productos Terminados Pero no se Cuando voy a subir Ese vídeo Y me gustó Mucho Porque es eso Es suave Pero limpia Muy bien El rostro Huele bien Es completamente Natural Es eso Azúcar Azúcar Con aceites Y no me deja Ningún tipo De rastro graso En la cara Y es como Te amo Así que he decidido Comprarme El bote grande Han sido 24,90 Pero Con un Muy poquito Tienes para Toda la cara Créedme Es caro Pero yo creo Que va a merecer La pena Sinceramente Así que Vamos a ver Qué tal Bueno pues Estas han sido Mis compras Dedicadas a lo que Es el cuidado Facial Os iré actualizando En la medida De lo posible Sobre todo Por Instagram Stories Vale Porque es donde Iba a decir Más activa estoy Pero tampoco Pero donde más hablo Aparte De en los vídeos Escribir un post Para Facebook Normalmente me cuesta Algo más Así que Es menos probable Que lo cuente por ahí Pero bueno Lo intentaré Y eso Que voy a ir Actualizando Poco a poco Cómo van funcionando Estos productos Si están bien Si están mal Si alguno Por ejemplo Yo que sé El exfoliante Después de haberlo comprado Resulta que me decepciona Y la muestra Era la bomba Espero que no Vale Espero que no Espero que me funcione Muy bien Si veo que me van Muy muy bien Y veo que soy constante Probablemente Si que grabe Un vídeo De rutina facial Aunque no lo tengo tan claro Vale Porque soy un poco Desastre en esos aspectos Pero Está como posibilidad Y luego Lo que si voy a grabar Si o si Es un vídeo Utilizando la mascarilla Esta de Pilaten Porque quiero Que veáis Si realmente funciona O no Y soy de las que muestran Planos de estos asquerosos Con los punticos Negros pegados Porque a mi me gusta Ver Que realmente Se ha quitado Suciedad No me gustan Los vídeos Que se quitan La mascarilla Y es como Lo enseñan así De lejos En plan de Uy no veáis toda En la roña Que tengo la cara Hija Tienes roña Como todo el mundo Vale No pasa nada Por enseñarla Y nada más Si os ha gustado Dadle un like Compartidlo Y si queréis quedaros a ver más Suscribíos en mi canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao Sombra aquí Sombra allá Suscríbete Suscríbete Un espejo de cristal Y dale a like Y dale a like Sombra aquí Suscríbete Sombra allá Y dale a like Chau 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 Chau